La Hora de Maquiavelo la credibilidad del INDEC, porque todos tenemos la historia de Guillermo Moreno que fraguó las estadísticas, sobre todo de inflación, de todo, durante tantos años. Con Macri el INDEC recuperó su credibilidad y en esta Alberto Fernández poniéndolo a... Bueno, Marco Lavaña siempre formó parte de los equipos de Sergio Massa, poniendo a Marco Lavaña, el hijo de Roberto Lavaña, el economista, de entrada. Bueno, se fue ganando el respeto. ¿Por qué? Porque las cifras de inflación descontroladas, pero venían más o menos coincidiendo con lo que decían no solamente las encuestadoras, las consultoras privadas, sino las provincias, como la Ciudad de Buenos Aires, con las que se comparaba antes a Guillermo Moreno. Bueno, esta semana nos enteramos que Massa, el INDEC, digamos, el INDEC, Marco Lavaña responde a Massa, decidió cambiar el cronograma que iba a publicar esta semana para pasarlo para el lunes de la semana siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque además de este domingo, el domingo de la semana que viene, hay cinco elecciones, se lo considera el super domingo electoral previo a las elecciones nacionales. Cinco provincias, Tucumán, Salta, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego. Una prueba muy importante para el gobierno, y bueno, evidentemente todas las consultoras privadas vienen diciendo que la inflación podría estar ya en el ocho, o sea, volver a superar un hito histórico. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, Massa vería prácticamente hecha pedazos su intención de ser el candidato de Cristina para el peronismo estas elecciones. Porque él había dicho, si la inflación de abril, que de eso se trata, da con un 3 adelante, digamos, menos de 4, entonces yo ya gané. Bueno, por supuesto que 4% de inflación mensual es una barbaridad, porque el mundo está tendiendo, ya está bajando la inflación mundial a cerca de 4% anual, digamos, muchos de nuestros vecinos tienen eso o menos, pero bueno, sería un logro de un tipo que, a ver, Massa asumió allá por agosto con 7%, bueno, si lograba bajar a 3,9% y bueno, lo iba a vender como un gran logro a haber bajado la inflación sin haber hecho ninguna de las reformas estructurales que todo el mundo sabe que hay que hacer para resolver para siempre, o por lo menos para resolver por ahora el problema de la inflación, entonces no iba a poder ser candidato. O sea, si en lugar de 3 y pico daba 8 y pico y además siguen subiendo los números, no iba a poder ser. Entonces, con ese argumento de que en las provincias se iba a votar, se lo postergaba, bueno, por supuesto que esto fue un escándalo y el INDEC dio marcha atrás a las pocas horas, pero lo que hizo fue arruinar de ahora en más la credibilidad del INDEC, porque ahora se vienen momentos muy complicados, porque en el medio del proceso electoral, ahora por ejemplo, en mayo se viene un tarifazo, o ya está viniendo un tarifazo, por ejemplo, de la luz. Los distritos que no votan al peronismo, capital, por ejemplo, tuvieron un flor de aumento y en los distritos más peronistas, la matanza, el aumento fue mucho más chico. A ver, a diferencia de las verduras, por ejemplo, el INDEC no las mide yendo a ver cuánto salen, sino que el INDEC le pregunta a los entes reguladores cuánto está la luz, el gas, etc. Entes que maneja el gobierno. ¿Qué número le van a dar de precio de la luz? ¿El de capital o el de la matanza? Entonces, a partir de ese momento, después de esta torpísima comunicación del INDEC, un muy torpe manejo de la comunicación del INDEC, Marco Lavagna y el INDEC va a perder mucha credibilidad y nos preguntamos, nos preguntamos, ¿será ese el fin definitivo de la candidatura de Sergio Massa? Bueno, veremos. Esperemos a ver qué pasa la semana que viene. Tenemos dos encuestas muy interesantes. Yo quiero que lo veas ahí a Carlos Menem, el Carlos. Carlos Menem acuñó muchas frases famosas. Una de las más famosas, ahí lo tenemos en una captura de una nota que encontramos ahí en TN, a ver si la podemos ver. Una de las más famosas fue, a ver, acá está, si les decía que iba a hacer no me votaban, bueno, esto lo dijo al final del mandato y lo dijo de una forma de, bueno, de respuesta a la pregunta de por qué durante la campaña electoral no había anunciado que iba a privatizar, desregular la economía de una manera sorprendente y que marcó los 90, que después, bueno, la política se encargó de hacer pelota, pero que permitió a la Argentina el único periodo de estabilidad en 80 años. Esa frase, si decía lo que iba a hacer, por ahí no me votaban, primero que es mentira. Empecemos por ahí. Primero que es mentira, porque el propio Menem no tenía idea de qué iba a hacer. La caída del muro de Berlín lo convenció justo en el momento que estaba sumiendo. Esa es la triste realidad. Entonces, todos dijeron, no, no podés decir la verdad. Yo quiero que veas como Mauricio Macri, acá lo tenemos a Mauricio Macri esta semana que pasó, un mensaje a la interna, se necesitan voces con coraje para decir lo que se piensa sin medias tintas. A ver, vení. Macri hizo todo lo contrario cuando él fue candidato en 2015. Dijo, no, no vamos a privatizar, no hace falta, qué sé yo, todo bien, bueno, obviamente. Después cuando llegó, él mismo escribió en su propio libro que, bueno, después cuando ganó sintió que no tenía mandato para hacer lo que habría que haber hecho para que no perdiera después, cuatro años más tarde. Entonces, ahora se da cuenta y de alguna manera, a ver, Macri le está hablando por ahí a las palomas de Rodríguez Larreta, pero también le está hablando el Macri modelo 2023, también le está hablando el Macri modelo 2015, que no lo hizo. Por ahí, juntos por el cambio, le falta hacer todavía el verdadero análisis de qué fracasó cuando tuvieron la oportunidad. Pero, acá, Federico González, con quien vamos a sentar en unos minutos, hizo una encuesta preguntando justamente eso, porque los consultores, ahora te vamos a mostrar, suponen que la gente dice que quiere la verdad, pero que en el fondo no la quiere. Y que lo veas, ahí tenemos una encuesta, a ver si acá lo tenemos. Hay varias preguntas muy interesantes. Un político debería siempre decirnos la verdad, aunque esta sea muy cruel. el 92% te dice que sí. Después, ante la pregunta previsible, la mayoría de los políticos no cumplen sus promesas de campaña, y bueno, el 87% dice que sí, porque la verdad que en la Argentina pasó siempre eso. Ahora, muy interesante es esta, que es, en política, como en la vida, no debería mentirse, pero tampoco decir toda la verdad, porque hay verdades, hay verdades que resultan insoportables. Bueno, fíjate que interesante, que hay más gente, más votantes de acuerdo, en desacuerdo con esa frase, porque la gente ya se dio cuenta de una cosa, yo quiero que veas lo que dicen los consultores sobre esto, que es el próximo, que esta es una encuesta que hicimos a un panel de encuesta, como hacemos habitualmente de encuestadores, consultores políticos, en esta campaña no conviene detallar demasiado un plan económico, porque puede espantar votantes, y además te comprometería demasiado que es lo que, bueno, dicen muchos, mejor no te ates la mano, hace después lo que pueda, digamos. Bueno, fíjate que en el muy de acuerdo y algo de acuerdo, ahí tenemos dos tercios, más de dos tercios, 67% de acuerdo con que los consultores de los políticos que van a pelear en esta campaña, dicen que no hay que decir toda la verdad, o sea, contradicen a lo que está pidiendo la gente, les dicen más o menos vos sos el que no quiere escuchar la verdad, vos sos el que no quiere enterarse, vos sos el que no quiere ajuste. Entonces, yo quiero que veas, hay un término, quiero que veas este afiche de una película de los años 40 que se llama Gaslight, y era justamente sobre eso, sobre un marido que un marido oiguería enloquecer a su esposa, entonces le inventaba que lo que ella razonaba, lo que ella veía, se estaba equivocando, decía, no, no, pero vos no querés esto, vos querés esto otro, o sea, no, 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 vos no querés ajuste, por eso no lo hago. Otra frase típica es, bueno, lo que pasa es que los votantes quieren curarse pero no quieren tomar los remedios, y qué pasó en el medio, que vino Milley, vino Milley y dio vuelta a todo eso, quiero que lo escuches el prácticamente el padre intelectual de este Gaslighting que le hace la política, de ahí viene el nombre de la película, el Gaslighting que le hace la política al electorado, quiero que escuches quién confesó que lo inventó allá por 2016. No se puede hacer un gran ajuste económico y sacar las fuerzas armadas, no, ya no se puede, la gente participa, la gente opina, y hay que ir en todo avanzando gradualmente. Bueno, Durán Barba en 2016 diciendo, es la gente la que no quiere el ajuste, qué pasó, vino Milley, ahí lo tenemos al Melenudo, que vino a explicar de alguna forma y vino a plantear que los que no quieren el ajuste son los políticos. O sea, entendió, digamos, dio vuelta el Gaslighting y con eso está subiendo en intención de voto. Hay encuestadores que lo están midiendo en un empate, en un triple empate y que hoy ya no se sabe quiénes van a llegar al balotaje. Si Juntos por el Cambio no inventa algo para despegarse de ese pelotón de tres. Por algo, Cristina, el kirchnerismo está muy preocupado porque ahora le toca el turno a los votantes del peronismo de pasarse a las huestes de Milley. Por eso, si te interesan los temas de que hablamos acá, te recomiendo todos los sábados meterte en el portal de TN para leernos, a ver si está por ahí, si no, después te la mostramos. Los votantes quieren la verdad pero los políticos dicen que no la soportarían. Y ahora me voy a sentar con Federico González y te pido 30 segundos quiero agradecerles a estas consultoras que acompañan la hora de Maquiavelo en sus 21 años. 30 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá lo está viendo. Es Federico González de FGA. Federico, acá vos viste esta encuesta a colegas tuyos, ¿no? Si en esta campaña no conviene decir, como todas, tanto la verdad o sí. ¿Vos qué contestaste? Mirá, yo contesté algo de acuerdo, pero en realidad yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que hay algo que me hizo poner algo de acuerdo, que es el plan económico. La pregunta refiere al plan económico. Yo soy de los que piensan que no se debe decir toda la verdad porque si no, no ganás. Eso creo en lo del dilema del vendedor. Si dice toda la verdad, no vende. Y el político, si dice toda la verdad, no lo votan. Ahora eso es una cuestión de medida. ¿En qué medida debes decir toda la verdad? No, no, por supuesto, si sos un mentiroso y decís todo mentira, bueno, sos un corrupto y... Es una cuestión de credibilidad, ¿no? Porque es cierto, si podemos ver el gráfico de la encuesta de Federico González, la gente pide la verdad, ¿no? Ahí lo debemos tener, recién lo habíamos mostrado. La gente quiere la verdad, ampliamente. Absolutamente. Todos decimos la pregunta de muchos modos, pero siempre es que me digan la verdad, aunque sea dura, aunque sea triste, aunque sea insoportable. Prefiero la verdad y no que me mientan. A ver, si llegamos a poder verlo, yo te la leo, pero más o menos era aunque sea cruel, aunque sea cruda, decime la verdad. Y hay una sensación, ¿no? Ahí te mostramos el... Ahí está. Siempre, aunque sea cruel y dura, 92%. Y fíjate que cuando preguntás, bueno, en la política como en la vida, por ahí puede ser insoportable que un médico te diga, bueno, tenés cáncer y tenés seis meses de vida. Es un dilema. Ahora, el problema de la gente de Juntos por el Cambio es que lo tenés a mi ley, diciendo, vengo con la motosierra, y Juntos por el Cambio, lo único que largaron hasta ahora, después de un conclave que hubo con los referentes económicos, es que, bueno, que no están por la dolarización, ¿no? Para mí sería un error, pero bueno. Y no plantean un plan económico. Y, claro, cuando ganó Macri en el 2015, dice, por ahí la opinión pública estaba preparada, creía que Macri iba a saber, pero como no supo, no pudo o no quiso, ¿no tendrían que, sobre todo los de Juntos por el Cambio, mostrar un poco más de cartas? Bueno, me parece que ahí se abre un debate interesante, porque el debate de verdad sí o no, o en qué dosis, tiene un nivel, pero hay un nivel que es el sustantivo, que es que estamos hablando de verdades que van a doler, ese es el problema, porque si la verdad va a ser buenísima, no hay problema. Pero no estarás haciendo un poco de gaslighting, vos también, como todos los consultores, porque ¿a quién le va a doler? ¿A la gente o a los políticos? ¿O a la, digamos, a los sindicalistas, a los políticos? Bueno, está muy bueno eso, porque yo creo que le va a doler de diferentes maneras, pero son dolores diferentes que hay que distinguir. Entonces acá me parece que el dilema de fondo que está detrás de este dilema es cómo administro lo que yo entiendo que es el sufrimiento que tiene que padecer el ciudadano para después poder ser feliz. Dicho en otros términos. Hay cosas en la vida que primero viene el sacrificio y después viene el beneficio. Claro. Churchill, sangre, sudor, creo que era sangre, sudor, lágrimas y trabajo, pero le sacaron el trabajo. Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Bueno. La vida, guerra. Es cierto que hay un momento en la vida que, bueno, te tienen que decir la magnitud del fenómeno y doctor no me mienta más, yo soy de los que quieren saber la verdad, porque en base a eso decido si quiero que me operen y que sería la solución, pero tengo el riesgo de morirme. Bueno, poneme todas las cartas en la mesa que yo voy a decidir. Hay un momento en que efectivamente pasa eso. Ahora, lo que pasa es que desde el punto de vista del ciudadano, también le pasa esto, pero siempre me dijeron que tenía que hacer un sacrificio. Y yo lo hice. La inflación todos los días es un sacrificio, que ahora estamos hablando de un sacrificio de 8% mensual, nada más y nada menos, con apenas un 40% de los argentinos que dependen de un sueldo en blanco, con paritarias, que más o menos, pero la gran mayoría está hecha pelota. Ya. Bueno, entonces ahí pasa esto, que el ciudadano piensa, pero si yo el sacrificio ya lo hice, que es más el que tengo que hacer. Más todavía. Bueno, y entonces, ¿por qué no me decís claramente cuánto más y cuándo va a cesar el dolor y se van a recoger los frutos de ese sacrificio? Bueno, ¿pero qué le recomendarías vos a un político en estas circunstancias? Y yo lo que le recomendaría es que trate de encontrar la ecuación mejor que pueda encontrar entre el sacrificio que él piensa que es necesario que el ciudadano conozca, pero que no sea tanto como para que le mate la ilusión. Claro, que no le mate la... Porque es el principio básico de una campaña política, yo eso lo recomiendo a mis clientes, sin promesa y sin ilusión no hay campaña. Entonces, a ver, vos pensás que más allá del sacrificio que pensás que hay que hacer, porque hay que tomar medidas duras, ¿eso de última va a ser para que estemos mejor? Sí, bueno, ¿y cuánto tiempo hay que esperar? Claro. Pero fíjate que eso nos lleva a los seis meses, que la luz al final del turno de los seis meses... Uy, el segundo semestre, los brotes verdes... Nos lleva a los brotes verdes que nunca llegaron, las inversiones... Y entonces, bueno, ahí... Ahora... Hay un problema de credibilidad. Ahora, todo esto, por ahí se resuelve, se resolvería si antes de las elecciones se produce la devaluación que el gobierno... Está devaluando igual, ¿no? Convengamos que el peronismo llegó con el dólar a 60 y hoy el oficial está en 2.30, o sea, hay una devaluación del calajo. Pero la van administrando, pero se resuelve si se pega un salto fuerte y, bueno, ya el mal está hecho antes. Bueno, eso está muy bien, porque ahí está la metáfora de... Si hay un mal muy complicado y qué es lo que nos está trabando, saquémoslo aunque sea sin anestesia. Bueno, esa es la metáfora, también se ha utilizado. Me acuerdo de la época de Menem, hay que hacer... No sé qué... Cirugía... Sí, cirugía... Cirugía... No está sin anestesia. Bueno, entonces, bueno, está bien. Ahora, lo que pasa es que estamos en un terreno de conjeturas. Tampoco es la ciencia médica, que además la ciencia médica también puede fallar. Acá es la ciencia de la economía. Entonces, acá el problema, desde mi punto de vista, es que yo creo que nadie realmente puede asegurar plenamente que si hacemos esto, acá va a funcionar. Entonces, bueno... Bueno, hay muchos que dicen, a ver, copiemos lo que hacen los uruguayos, o sea... Yo creo que la Argentina está en condiciones de copiar lo que hace Uruguay, Chile, no copiemos Estados Unidos, no copiemos Suiza, Japón, copiemos Paraguay, ¿no? O sea, no sería imposible. Pero para poder copiar a esos, hay que hacer un montón de cosas y hay que ver si los desjuntos por el cambio tienen una alternativa al plan motosierra que promete mi ley. Claro, bueno, entonces ahí también me parece que otro eje que no es menor es, yo sé lo que hay que hacer y con esto saldríamos, pero está el tema de si se va a poder hacer. Ahí está la gran pregunta. Ahora, claro, pero si se va a poder hacer porque vos no te animás. Sí, yo me animo, pero después, ¿qué hacemos? Yo pregunto, porque hay muchos que dicen, mira, en los focus groups la gente está muy de acuerdo con mi ley, pero lo ve como un loquito y lo ve con un tipo con pocas probabilidades de conseguir gobernabilidad, se pelea con todo el mundo, no tiene muchas provincias sin candidatos. Que por ahí lo que tiene que hacer juntos por el cambio, que sí da la sensación de que tiene gobernabilidad, bueno, obvio, es decir, che, flaco, yo voy a hacer lo que dice mi ley, punto, pero votame a mí. Y no estaría listo todo el tema, no estaría resuelto. Bueno, yo creo que sí, pero ahí el tema es que yo no creo que juntos por el cambio, es decir, yo creo que los dos piensan... Que juntos por el cambio quiera. Claro, es que yo creo que los dos coinciden en algo, que hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, lo que pasa es que mi ley está convencido que lo que hay que hacer es la dolarización y yo creo que ni la reta, bueno, ya lo dijo, ya lo dijo, y Patricia Burri tampoco está convencida. Es decir, yo creo que ella está convencida que hay que hacer un cambio, que si el cambio es duro, hay que hacerlo. Ahora, lo que no está convencido es que ese cambio sea la dolarización. Sí, no, eso está claro. Entonces ahí yo creo que los dos coinciden. De hecho, ya lo dijeron, ya está, ya lo dijeron. Bueno, se pueden decir, bueno, no queda otro remedio, pero ya lo dijeron, ¿no? La conferencia de los economistas de los Juntos por el Cambio salieron todos a decir, pero no dolarización. O sea, se ataron las manos de alguna forma. Y ahora, vos fijate que hay algo muy interesante ahí en la comparación de mi ley y Bullrich. Que mi ley está convencido de algo y entonces de eso, de lo que está convencido, está convencido que lo va a hacer. Sí. Y yo creo que Bullrich está convencida de algo. Pero ¿de qué es ese algo? De que lo que haya que hacer, por más duro que sea, hay que hacerlo. Ahora, para mí, la diferencia es que Bullrich no tiene un contenido de lo que hay que hacer. Sí. Por lo menos no lo dice. Por lo menos no lo dice, pero yo creo que no lo tiene. Que no lo tiene. Que no lo tiene. Y que en todo caso es, me voy a asesorar con los mejores y si lo que hay que hacer es durísimo, lo voy a hacer. Lo hago. Pero no sabe qué es lo que hay que hacer. Para cerrar, ¿lo habrás leído a Roa en Clarín esta semana? que contó que Patricia está muy enojada con Mauricio Macri porque Mauricio Macri habla con los empresarios y les dice, no, no, quédense tranquilos que si gana Patricia el gabinete se lo armo yo. Y la devaluó a su candidata porque ya quedó claro que no es en la red el candidato de Mauricio Macri. Y nos hizo acordar tanto a Cristina con Alberto, Alfonsín con De La Rúa, Menem con Dualde. Todos los que fueron presidentes tratan de arruinar a sus hijos en lugar de ayudarlos a que superen. Muy loco, ¿no? Bueno, eso nos lleva al tema psicológico de padres, hijos, sucesiones, delegaciones. Ahora vos fijate que Mauricio Macri en eso está actuando como su padre actuó con él. Exactamente. Ahora, él se terminó revelando con su padre y dijo, yo quiero ser presidente de Boca y fue. Quiero ser presidente de Boca. Y Patricia Bullrich también se va a revelar. Se va a tener que revelar y hacer la misma que Rodríguez Larreta con Mauricio. Federico González, bueno, acá podríamos inaugurar para la próxima el diván de la política porque Federico González es psicólogo además de consultor. Seguí viendo la hora de Maquiavelo y muchas gracias a estas consultoras nuevamente que acompañaron la hora de Maquiavelo en sus 21 años. Gracias por ver el video. Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires, Ciudad. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. A su izquierda. ¿Y qué más se puede decir, señoras y señores? Con ustedes... El 931. El 931 es el reintegro de contribuciones patronales más importante en la historia de nuestro país. ¿Qué tal? 931 a la una. ¡Vamos, tendrélo! ¡Vamos, inclu abbiamo! ¡Consol! 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 Hola, amor. Hola, gordo. ¿Quería definir si compramos la pintura del cuarto de revés? Sí. Comprala, pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso A la vuelta pasás por el super que hoy también tenemos descuento Dale, pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro Pensá siempre en grande, pensá en macro Pagar un regalo desde la app Galicia y pegar una promo es épico Lo que no es épico es darte cuenta que dejaste las llaves de la nave adentro Gracias por ver el video